Ni transparencia ni participación. De esta manera los representantes de Ganemos Izquierda Unida en el Ayuntamiento Criptanense calificaban el desarrollo del Pleno Extraordinario de Nombramientos celebrado hacia ahora una semana. Una sesión plenaria durante la cual rechazaron parte de los acuerdos adoptados tales como la nominación de comisiones, como la de la familia, en la que según explicaban se excluyen a determinados colectivos o la de promoción económica, en la que no hay referencia al empleo. En esta línea mostraron también su rechazo al horario de celebración de las comisiones, solo apto para funcionarios, según explicaban o la mayoría absoluta encubierta de la Junta de Gobierno local. Una participación de todos los grupos que es simplemente un lavado de cara. Mientras unos pocos, nueve para ser exactos, alardean de participación y transparencia. Otros nos quedamos fuera. Este Pleno de Organización del 3 de julio de 2015, primero de la legislatura, era el adecuado para demostrar el grado de transparencia y participación que tanto se proclamaba antes de las elecciones. Este reparto, el reparto que se ha hecho de las distintas delegaciones, se ha hecho con una total falta de transparencia y con un pacto entre pombalinas entre dos grupos políticos, dando como resultado una renovación meramente cosmética. En relación a otros asuntos, como las liberaciones o la rebaja de las retribuciones a grupos políticos y concejales, Maricarmen de la Guía, aún viendo la positiva, la considera insuficiente, proponiendo una rebaja aún mayor. Creemos que los partidos a nivel municipal no requieren de tamañas subvenciones para realizar el trabajo municipal, y más aún cuando se nos ofrecen recursos municipales, tales como despacho o otros que se nos podían ofrecer, si así lo decidésemos. Nuestra propuesta sería, a esa bajada, incluir otros 100 euros por concejal, 100 euros menos. Finalmente, ambos dirigentes criticaron la no dedicación en exclusiva de la alcaldía a su pueblo por tener otro cargo en la diputación. Circunstancia que también, como manifestaron, se da ahora en la nueva delegada del Gobierno en Ciudad Real y portavoz del Grupo Socialista, Carmen Almedo, de quien esperan se manifieste a este respecto.